Es vecina de Piedra del Águila, allí hay unas viviendas que están en construcción, supuestamente debería haber alguna novedad importante para los adjudicatarios, pero en su lugar hay vandalismo, hay un montón de cuestiones que los tiene muy preocupados. Ivana, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida. Bueno, contanos cuál es la situación, cuál es el panorama con estas viviendas que ustedes son los adjudicatarios, ¿no? Hola, buenos días, buenos días para toda la audiencia. Sí, nosotros estamos en la espera desde cuatro años, desde el día que, desde el 2020 que fuimos ratificados que no iban a ser la vivienda, bueno, pasó la pandemia, ahí quedó en stand-by por toda la pandemia, y en el año 2021, como en mayo, más o menos, empezaron con la construcción de las viviendas, las cuales tienen un avance de, son 19 viviendas, tienen un avance 10 viviendas del 80%, las otras nueve viviendas están ahí, algunas con la platea hechas, otras no la han hecho todavía la platea, y bueno, durante este tiempo, después de que la empleo se fue, comenzaron con los robos, se llevaban las cosas de las viviendas, puertas, durlo, piso, pegamento para el piso, y ahora está abandonada eso, no sé, no hay respuesta de la empresa contractista, creo que supuestamente quebró, pero nosotros no hemos sido notificados de lo que ha pasado con eso. Y por parte de las autoridades locales, ¿han podido dialogar o por lo menos hacerles llegar esta problemática? Sí, 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 hemos tenido reunión con el intendente, con los concejales, hemos presentado nota de que acá, debido al crecimiento que ha tenido la población, con respecto a la piscicultura, se ha venido mucha gente de afuera, y no hay alquileres, acá en Piedra y Laila, los alquileres se han ido, no bajan de 300, 1000, o sea, solamente el alquiler, después los impuestos van aparte, hay familias a las cuales han corrido de las viviendas, e incluso el intendente, en este caso, se está haciendo cargo, le están pagando un alquiler, porque los han corrido de los alquileres, por este tema que ya nos le están haciendo las viviendas, y le dicen cuándo van a estar sus viviendas, y entonces empiezan a correr a la gente. 300.000 pesos, discúlpame Ivana, que derive un poquito la pregunta, pero estamos hablando que son valores muy similares a los que hay hoy en el mercado de la ciudad de Neuquén, no es desmerecer ni nada por el estilo, sino es comparar cuánto es el valor de un alquiler, una casa, me imagino que dos habitaciones, en el interior de la provincia y en la ciudad de Neuquén, en la capital. No, con un alquiler, o sea, sí, sí se están pidiendo eso, es más, con un mes de depósito, o sea, tenés que tener 600.000 para ingresar a una vivienda, y a veces no son dos habitaciones, a veces una sola habitación, no sé, están re caros, están carísimos. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir de ustedes ante esta situación? Bueno, nosotros presentamos notas y estamos a la espera de lo que este fue como llegar a los medios, fue un nivel ya que a nosotros no nos gusta, pero nosotros le dijimos al Ejecutivo, a los concejales, que si no teníamos respuesta íbamos a tener que recurrir a esto, porque sentimos como que es una toma de pelo, porque no hace un mes, dos meses, ni tres meses, ni cuatro meses, hace como cuatro años que estábamos esperando la construcción, la finalización de obras de nuestras viviendas para empezar a pagarla. Ya ha habido un relevamiento de datos, porque nos pidieron tener un relevamiento de datos para comenzar a pagarla. Esto fue el año pasado, pero bueno, todavía eso no pasa. No están las viviendas. Es un tema tal cual exactamente con lo que significa una vivienda hoy en día y esta situación que están atravesando ustedes. Decías que no hay ninguna autoridad que les haya dado algún tipo de solución definitiva o algún tipo de respuesta definitiva. No, no, no. Lo último que teníamos, esto fue en enero, lo último que teníamos, el decreto que sacó el gobernador después de los dichos del presidente, que se iban a hacer, como provincia, se iban a hacer cargo y le pidió a cada municipio que haga un relevamiento de las obras que ya estaban comenzadas. Y lo que había comenzado se tenía que terminar pero después de eso, después de ese relevamiento que le dio 45 días, no hemos tenido más respuestas, no sabemos. Ivana, la última por mi parte. ¿Ustedes alcanzaron a pagar algo de estos trabajos? No, todavía no empezamos a pagar nada. El tema es que lo poco que se ha construido, el 80% de las construcciones, ya han empezado a romperse porque los chicos han comenzado a jugar en las viviendas, porque es como que si estuviera abandonado. Entonces, se meten a las casas y juegan adentro, entonces, cosas que ya se están rompiendo, entonces, está abandonado. Claro, es una situación muy problemática. Ivana, te agradecemos el testimonio y esperemos que pronto tengan alguna respuesta y una solución al reclamo de ustedes, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Ivana Buenue, que es vecina de Piedra del Águila, deberían tener sus viviendas, pero las han roto, las han destrozado. No, no. 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 Gracias.